¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de CRYPUL ¿Por qué le dices gente? Es una cámara y una pared Pero no hay nadie aquí Vosotros, os quiero ¿Quién vosotros? Sin vosotros no soy nadie Vosotros ya se usa desde hace siglo pasado Loco, actualízate, se dicen ustedes Ni que fuera el público de chocas Aquí son jóvenes Pero chocas no es got Tú eres público de chocas Estás en la edad media del público de chocas, ¿es verdad? Soy got Es got Gente, en el día de hoy os traigo un nuevo video Yo solo os traigo Os traemos Es que se me olvida loco O sea, te he acostumbrado Sí Os traemos un nuevo video Vamos a estar probando No sé si recordaréis Uno de nuestros primeros videos de hecho La papa más picante del mundo Es la misma marca La misma marca ha hecho chips más accesibles Que no pican tanto Seguro Seguro Aquí hay que recalcar algo Miren, Wazki, su trampa tenía hambre Ya las abrí Pero estas son las que no pican Ahí se ve el medidor atrás Y dice que llega Not hot O sea, no pica Not hot Not hot Estas son nacho cheese Estas son kind Kindahot O sea, podría picarle alguna Kindah ¿Y esta? Kindah Y esta dice Freaking hot Esta se supone que es la picosa Igual no creo que sea como la más picosa del mundo, la verdad ¡Loco! Que even more ghost pepper A ver La vamos a probar No No, no, no No, el ghost pepper Sí, ya sé cuál es Es el de la papa más picante del 2021 Ajá Y ya está Yo ya la probé No hay que comerla toda La vamos a probar No jodas Ya quedamos Ya estamos aquí Estoy malo de la papa Ya estamos aquí Tu diario no No me importa Entonces, pues bueno Si creen Ya lo va a hacer O sea, ya estamos aptos de que haga trampa en el de la hamburguesa Pero voy a enseñar algo La abrió Lo acabo de decir Porque no le dan de comer en su casa No, porque me guardo los días Estás cazado, loco No te hacen de comer ¿A qué te cazas si no te hacen de comer? Ajá ¿Están buenas o qué? Ajá Ah, pero den su like porque nos vamos a enchilar Esa es la primera Saben como a doritos gringos pero con más sabor ¡Loco! Ah Son las mejores patatas que he probado en mi vida Están sabrosas ¿What? Y están grandes, de buen tamaño Así saben los doritos y están rellenos Ajá Tal cual ¡Wow! No, menos sabor pero más o menos lo mismo Ajá Bueno No pican nada No pican Creo que es una mezcla De los doritos mexas y los gringos Sí Están en medio Es que el sabor a cheddar está increíble Ajá Está muy rico ¡Wow! Pero Estos son los leves Estos son los cranky, los de chill Bueno gente hasta aquí este vídeo Es que salsa verde ¿De salsa verde? A mí me gusta la salsa verde ¿Sí? Te lo juro ¡Uy! Huele Huele rico pero Huele a salsa verde Sí pero no ¿No sientes un ligero tono ahí picosón? El color es más verdoso descolorido que los anteriores Saben menos Y si traen un poquito de picante A mí no me ha llegado el picante aún A ver, lámela O sea, solo con el sabor ¿Sabes que me gusta esta marca? ¿Qué? Le ponen mucho condimento Cada papa parece que la han hecho individualmente con su condimento A ver si la festeja Apropiado Ah, ya me está pegando el picante Ah, ya me está pegando el picor ¿Ya? Se me ha quedado la garganta loco ¡Uy! Están buenas pero no saben a salsa verde Saben bien Pero a salsa verde no sabe Es que traen sour cream también Saben a sour cream Traen sour cream Limón Y tomatillo Wow Están buenas, ¿no? Me han encantado, ¿eh? De hecho esta marca está bastante rica La recomendaría Pero deberían hacer más Yo creo que sí Más sabores Y lo verdadero travieso del... Oh, shit Espera, pero no le pido No, no, espera Cabrón No, no, no Ve por agua, ve por agua He dicho de ponerla a saldejo No, no, no Pero ve por agua Yo de mientras voy abriendo Vean cómo se embarra Enfrente ahí el chilito A ver Saben a chipotle Se llama Haunted ghost pepper Y sí pican Pero no No pican tan fuerte, ¿eh? Creo No, no están tan fuertes Como las otras No, no Ya lo probé No está tan Pesada ¿En serio? Sí, te lo juro Es en serio Es en serio Es en serio Es en serio Ya estaría así Nunca confíen en las mujeres Pero soy hombre Ah, la mier... No, la cantidad de cumplimento ¿Has enseñado? Sí, sí Ahí se ve como Está embarrado Mira, yo lo voy a dar primero A ver, dale tú primero ¿Sabes qué es lo peor? El color se antoja mucho No saben buenas No pican tanto Te lo juro Créeme Créeme Yo, honestamente Por más que lo quiera trolear Si supieran A las papas más picosas del mundo Sí le diría Porque sé que eso no lo va a aguantar Sabe feo, ¿no? Sabe muy feo Sabe muy feo Huele... Sí que pican Sí pican Pero tampoco así como la papa Pican como la salsa chipotle Pican De hecho pica artificial No pica como cuando comes un chile a mordidas Pica No es ni siquiera picante rico Es como que... Nomás te quema la garganta No quiero más Sabe muy feo No, échate otra No sé a qué sabe Es que no tiene sabor Solo sabe a chile artificial horrible Ghost pepper... Bueno, pica O sea, sí pica, pero... A ver, pica Para mí pica como... Es que no sé cómo decirlo No llega al picante de... Por ejemplo, las alitas más picantes Que hemos probado en el año No, no llega Pero es un picante que dices tú... Un poquito arriba del búfalo, ¿no? Sí Sí, un poquito arriba del búfalo, te diría Pero... No, qué feo saben Es que no traen ningún sabor Creo que es solo pica Solo... Solo chile morido y ya Sabe feo Son insípidas Uy, pero es que a mí estas man... Estas saben horribles No las compren ni para calarlas O sea, sí pica, pero... Yo creo que pica más un chile serrano Pero estas sí están buenas Ya sé por qué no me has mentido Porque realmente no picaba Te dije... A ver Quieres un mito Entre más comas, más pica Sí, pero... Pero es que nadie comería esto por gusto Me pican como las Flaming Hot No Más Tampoco tanto, pero sí más No hay que mentir Más Pero sin duda Esa y esa No, esta mi favorita Te lo juro, eh Lo malo que... Creo que es el único video que estamos comiendo A ver, hemos comido bastantes Pero igualmente la porción Es porción triste Es económica la porción Miren, tiene eso Sí Y están costadas porque son gringas Entonces... Wow Pásame las verdes, por favor Igual este con dip podría funcionar, eh Guacamoles, será? No sé Gente, si quieren que hagamos un video probando todos los dips que existen 20.000 likes en este video Sí, denle, pero ya lo tenemos aquí, de hecho, pero... Denle, porfa No, sí Vale No las compren Sí pican Igualmente creo que tenemos diferente posicionamiento de favoritos A punto Del mejor al peor Ya Así ¿Del mejor al peor? Sí Ah, pues estamos igual Yo pensé que gustaban más estas No, estas sí Estas son... De hecho, son bastante ricas Están muy ricas, la verdad Pues gente Aquí está la papa más picante del mundo La marca Paki También saben hacer papas normales Y... De hecho, estas las hicieron porque se burlaban de ellos Ya comí como cuatro papas y ya... Está picado Ya empecé como a sudar un poquito y ya... Se burlaban de la empresa Paki Porque decían que no saben hacer papas de verdad Solo hacen sufrir a la gente Por eso sacaron estas Y la verdad... Estas son mejor que Doritos Lo han logrado Estas son mucho mejor que las Doritos Esto es una locura, de verdad Es una mezcla de Doritos Mexa con gringo Y muy rico Mucho sabor a queso Si te gusta el queso God, si eres intolerante a la lactosa Pues no pasa nada porque no trae lactosa Así que te las comes igual El queso es de lactosa Sí, pero esto es polvito artificial De queso, no es real ¿No es real? No es real ¿Y ahora qué me vas a decir? ¿Que Santa Claus tampoco? Esperemos a Navidades, amiguito ¿Y cómo nacen los bebés? Y ya están Sí, horrible La neta, pero pues bueno Hasta aquí este vídeo, gente La verdad Satisfecho, güey Yo nomás quiero Dale, cómete otras dos Nomás para ver si sí te pita Porque yo ya probé unas 4 o 5 Y sí siento ya... ¿Ya te ha pegado? Pero no, horrible Échatelas así Échatelas así Qué asco Es que saben feo Esa es la bronca Mínimo dijeras, güey Pita muy sabroso Pero no sabe feo No No sientes más así como... Yo sentí un poquito más de calor O sea, tampoco ando... Pero sí sentí un poquito más de calor Pero que saben muy feo Saben feo Saben a chile en polvo así Agarrar y... Ahumado Ya sé por qué no te gustan Saben a ahumado Ah, qué asco Igual que las mujeres A mí me dan asco Por eso me gusta ¿Las ahumadas? No, los hombres Ah, oh shit Bueno gente, por ataque este vídeo Muchas gracias por verlo Deja tu like, suscríbete Nos vemos Bye, gala que sí Comprame el ch Dienes que compren el ch Ah, sí, en la descripción está Y... Y suscríbanse a nuestros canales Sí Much más Sí, ok Y sobre las gordas, ¿no? Ajá No las vamos a mejorar hoy Ojalá sean felices Eso